Entonces, al villano le pasa de todo. No soy un villano ñaca, ñaca. No soy un villano que hace algo y es de la supercajeteo. O sea, no le salió. Y entonces, es la mano derecha de los otros dos villanos, que es esta África y Ferdinando. Bueno, pues el próximo lunes, en punto de las 8.30, se estrena Papás por Conveniencia. Cuenta con un elenco de verdad de primer estelar y para muestra a nuestro queridísimo invitado que amamos en este programa, Lambda García. ¿Cómo estás? Oigan, ya arrancamos. Oye, ya arrancamos. Cuéntame, ¿qué veremos este lunes, 21 de octubre, en punto de las 8.30 de la noche, aquí por las estrellas? ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver una novela divertida. Vamos a ver una novela, lo he dicho una y otra vez, una novela comedia. En comedia, casi, casi farsa, porque todo le pasa a los personajes. Yo soy un villano, ¿no? Entonces, al villano le pasa de todo. No soy un villano ñaca, ñaca. No soy un villano que hace algo y es de la supercajeteo. O sea, no le salió. Y entonces, es la mano derecha de los otros dos villanos, que es esta África y Ferdinando, la novela es divina. Además, los que no saben, y si los que sí saben, qué padre que lo sepan, porque vienen todos los televisos niños de hace 20 años. Entonces, está Martín Rica, que está Miguel Martínez, está Daniela Luján, está María Chacón. Y estamos, bueno, estamos porque es la novela, pero ellos están cantando sus temas de hace 20 años, remasterizados con nuevos acordes, con nuevos estilos musicales, que no van a salir en la novela específicamente, pero si tenemos un soundtrack, y si hay como pequeñas, ¿cómo se llama? Como cuando metes canciones en la novela, pero que no es musical. Está súper chill. Está bien. Oye, a ver, pero vámonos primero. ¿Quién es Facundo Topete? Tu próximo esposo. ¿Qué? Con eso estamos suficientes. ¿Y por qué crees que será carne de cañón en las redes sociales? Lo he dicho una y otra vez, lo van a funar muchísimo. Lo van a funar muchísimo. Y usted, señor, señora, jovencillo, jovencilla en casita, es el personaje, no es Landa García. Está muy divertido, es muy divertido, pero es un brother que solamente hace todo, todo lo que está en su poder para ser famoso en redes sociales. Entonces utiliza a su hija, y es un papá por conveniencia, porque le conviene ser papá porque tiene más likes, pero le conviene enseñar a su familia porque tiene más likes. Y tiene un perro, su hija tiene un perro, y el perro no es de su agrado porque se hace pipí en sus zapatos. Entonces lo trata mal. No lo trato del todo mal, pero sí está muy chistoso, está muy chistoso. Entonces iba a ser un marido. Este hombre monetiza todo. Tonto, todo, mamá. Conocemos varios y varias. ¿Con quién? No sé, bebé. No, hombre, de. No, hombre, de. Personas que lucran con eso. En Televisa. No, obvio. Y aparte nos estás contando qué es lo más divertido, pero qué momentos has tenido que te los llevas en el corazón de aquí. Me reí muchísimo porque hacer de malo siempre es lindo. Sabroso. Es lindísimo. Tengo unas escenas divertidísimas. Hay una escena, no quiero spoilear, pero hay una escena en la cual me... Pues medio me peleo con África, que África es Federica y Fede... Yo le digo Federica. Ay. Porque hay una tensióncilla, ¿no? Entonces en una de esas pasa algo en la novela y me dice, ¡Pégame! Yo, ¿cómo te voy a pegar? Sí, porque si no nos van a acusar de que no. Yo digo, no, ¿cómo te voy a pegar? Entonces esa discusión, hasta que me empieza a decir cosas que realmente hieren susceptibilidades de Facundo y pues sí, le da un puñetazo. Entonces es muy divertido porque no es una violencia, pues, pero es todo en comedia. Entonces por eso están chistosos. Qué bueno. Oye, y Ariadne Díaz, esta esposa en la ficción, ¿no? ¿Cómo has ido a trabajar con ella? ¿Ya la conocías antes? Ya, nos conocemos. Mira, creo que todos en el medio nos conocemos en algún momento. Claro, sí. No habíamos trabajado juntos y Ariadne es una gran mujer. Es una mujer que además es espectacularmente hermosa. Sí. Todos los días que yo la veía llegaba y te juro que era de Ari, eres divina. ¡Ay, ya! No, 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 no. Sí. Ariadne, eres preciosa. Ajá. Y como compañera es divertidísima y nos reíamos mucho y creo que es bonito trabajar. Ustedes lo saben, siempre trabajar con alguien o con alguien es que es de buena vibra y que toda la novela es tapada y que todo el mundo está en buena onda y cool es increíble. Y así fue Papás por Comenicio. Querido, pues como ella es preciosa, tú eres precioso. Gracias por visitar Cuéntamelo Ya y que sigan los éxitos, por favor. Que sigan los éxitos. Que sigan. Y aquí vendré para muy futuramente darles más noticias. ¡Ay, claro! ¡Adiós! Cuéntamelo todo ya Cuéntamelo todo ya Cuéntamela verdad Dime lo que sabes lo que tus ojos quedan Cuéntamelo ya, al fin Cuéntame Haz lo picante ya Dime lo que sabes lo que tus ojos quedan Cuéntamelo ya, al fin Cuéntamelo, cuenta, cuenta ¡Gracias!